Margot Robbie se une como productora para la adaptación cinematográfica de Monopoly. Luego de protagonizar la película más taquillera del 2023 Barbie, de la que también fue productora ejecutiva, la talentosa Margot Robbie ha firmado para producir la esperada adaptación cinematográfica del icónico juego de mesa Monopoly. Esta noticia ha generado un gran revuelo en la industria del entretenimiento, ya que Robbie no solo ha demostrado su habilidad como actriz en una variedad de géneros, sino también su agudeza como productora en proyectos aclamados. La película Monopoly se basará en el famoso juego de mesa creado por Hasbro, que ha entretenido a generaciones con su concepto de construcción de imperios inmobiliarios. Aunque la trama específica aún no se ha revelado, se espera que la película capture la esencia estratégica y competitiva del juego mientras ofrece una narrativa fresca y emocionante para el público moderno. El proyecto fue confirmado por la distribuidora Lionsgate, que informó la propuesta para hacer una película de live action. El productor Adam Fogelson, también directivo de Lionsgate, fue a la CinemaCon que se celebra estos días en Las Vegas para dar a conocer algunos detalles sobre los preparativos, aunque ha evitado a toda costa revelar aspectos clave de la trama. Son productores excepcionales que eligen sus proyectos con sumo cuidado, se unen a Monopoly con un punto de vista muy claro. Estamos muy emocionados de trabajar con todo el equipo de Luki Chapp y creemos que estamos preparados para el próximo gran éxito de taquilla, declaró. La participación de Margot Robbie como productora en este proyecto promete una perspectiva innovadora y una atención meticulosa a los detalles. Con una carrera que abarca desde éxitos de taquilla hasta proyectos independientes de alto perfil, Robbie ha demostrado su capacidad para elegir proyectos que desafían las convenciones y cautivan al público. Como productora, Robbie ha dejado su huella en la industria con proyectos como Tonia, que le valió a Margot una nominación a Mejor Actriz en el Oscar de 2018, hasta la exitosa serie Promising Young Woman. Su enfoque en historias frescas y personajes complejos ha sido fundamental para su éxito tanto delante como detrás de la cámara. La adaptación de Monopoly presenta una emocionante oportunidad para Robbie y su compañía de producción Lucky Chap Entertainment para ofrecer una experiencia cinematográfica única que honra la nostalgia del juego mientras atrae a nuevas audiencias. Con su visión creativa y su compromiso con la excelencia, Margot Robbie sin duda desempeñará un papel crucial en la realización de esta película que promete ser una aventura inolvidable en la gran pantalla. Solo queda esperar para conocer esta nueva cinta que esperamos cumpla con la gran expectativa que se le está proyectando. No te pierdas las notas que tenemos para ti sobre los famosos y el mundo del espectáculo. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba globo gdl y a mí me encuentras como arroba férdigallardo.